Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu para presenciar la finalísima de la Eurocopa de Naciones del 64 entre las selecciones de España y la Unión Soviética. Tenemos más de 120.000 personas conjuradas para batir al Diablo Rojo. Ante la potente selección soviética, con su estrella, el portero Lev Yassin, la Araña Negra, España tiene la oportunidad de conseguir el primer título de la selección nacional absoluta. España ha llegado a este partido después de derrotar en la final a Hungría, con goles de Pereira y Amancio en la prórroga. Llegan las autoridades al Estadio Santiago Bernabéu. Presidiendo la comitiva, el caudillo de España Francisco Franco, que se negaba a jugar contra la Unión Soviética por sus motivos ideológicos. Tuvo que ser su ministro José Solís, entre engaños, quien le convenciera para jugar. El seleccionador ruso, Kachalin, va a presentar una alineación compuesta por Yassin en la portería, con Chustikov, Chertenev y Anicine, Mudrik, Boronin, Korneyev, Cheyslenko, Ivanov, Podenelkic y Kusainov. Por su parte, el seleccionador español Villalonga va a poner en la portería al gran Iribar, con Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Fusté, Suárez, Amancio, Pereira, Marcelino y La Petra. Toda España pendiente de este magnífico partido, que enfrenta a dos de las selecciones más potentes del mundo. Es una oportunidad histórica, una oportunidad que puede que no se repita en mucho tiempo, de conseguir el entorchado europeo. Y ahí están las dos selecciones. A la izquierda, España. A la derecha, la Unión Soviética. 120.000 gargantas animando a la selección española. Los dos equipos se presentan ante el palco de autoridades y se disponen para escuchar los himnos nacionales. Primero, el himno nacional del equipo visitante, la Unión Soviética. Unión Soviética. ¡Suscríbete al canal! Y a continuación, el himno nacional español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El árbitro, el inglés Arthur Holland, convoca a los capitanes en el centro del campo para realizar el sorteo inicial. El sorteo parece que ha favorecido a la Unión Soviética, que elige la dirección del campo, por lo tanto, sacará a España en el comienzo del encuentro. Los respectivos capitanes, Olivella por parte española y Chislenko por parte rusa, realizan la foto oficial con el trío arbitral. Ahora sí que todo está preparado. Esta es la gran final, la finalísima entre España y la Unión Soviética para proclamarse campeón de Europa. Ahí tenemos a la gran estrella rusa, el portero, Lev Yassin, la leyenda, la araña negra. En principio, la selección rusa parece más potente físicamente que la española. Veremos a ver si España consigue dominar la pelota y así, con su juego de toque, conseguir imponerse a la supremacía física rusa. Los compañeros de la prensa gráfica exigen otra foto al combinado nacional. Todo el mundo quiere inmortalizar este momento. Este va a ser un equipo para la historia. Ahora sí, todo está dispuesto. El árbitro del partido pide que todo el mundo se retire del campo para poder comenzar el juego. Pondrá la pelota en juego la delantera española. Marcelino y Pereira preparados para comenzar con el saque inicial. 90 minutos por delante para la gloria. Comienza el partido. Empieza atacando España. Revilla por la derecha. Para Luis Suárez. Luis Suárez intenta profundizar, pero corta Rusia. Rusia en profundidad. Recupera España. Con el balón la Petra. La Petra para Fusté. Fusté hacia adentro. Corta los centrales rusos. Rusia con la pelota. A la izquierda. Con Kuseinov. Kuseinov intenta profundizar para Ivanov. Pero corta magníficamente Olivella que retrasa para Ivanov. Irribar comienza el juego por la izquierda. Calleja. Calleja hacia Pereira. Pereira conecta con Marcelino. Este con la Petra. La Petra con Amancio que ha cambiado de banda. Amancio. El amor o blinks. Amancio en el borde de la área. Hacia Pereira pero no llega. Saque de puerta para Rusia. Va a poner en juego la pelota Yasin. Yasin en corto. Le devuelve su defensa para sacar con la mano. Rusia pierde la pelota rápidamente. Marcelino con la Petra. Vuelven a intentar conectar. Pero demasiado largo. No puede llegar la Petra nunca. Yasin con la pelota. Yasin de nuevo con la mano en largo. Ivanov intenta regatear. Pero de nuevo Olivella le gana la partida. Saque de banda para Rusia. Corta Fusté. Fusté de nuevo recupera. No ha salido la pelota. Y retrasa para Calleja que despeja. Juego en el centro del campo. Entre Zoco y Luis Suárez recuperan la pelota. Pereira con el balón. Profundiza. Marcelino no consigue controlar. Ha pitado falta. El árbitro inglés ha pitado falta a Marcelino. Falta muy peligrosa al borde del área. Luis Suárez coloca la pelota. Tiene un gran lanzamiento el jugador del Inter de Milán. Y se prepara para disparar. Yasin coloca a cuatro jugadores. Luis Suárez intenta sorprender. Pero se le va desviado por la izquierda. España ha comenzado dominando este principio de encuentro. La selección rusa de momento no ha conseguido controlar el centro del campo. Y solamente intenta llegar con balones largos. Y así se dispone a sacar en largo. Un saque defectuoso que no consigue controlar Kusainov. Saque de bando para España. Calleja en profundidad para Amancio. Amancio intenta recortar, pero la consigue sacar Chesterner. Calleja hacia el centro. Buen pase orientado. De zoco para Marcelino. España avanza metros. Pereira pierde la pelota. Recupera a Rusia. Con Kusainov por el extremo. Avanza hacia el medio campo español. Le espera zoco. Zoco le saca la pelota. Llega muy bien Rivilla, que despeja el peligro. Saque de bando para Rusia. La primera vez que llegan hasta ese punto. Mudrik. Mudrik con la pelota. La pierde. Luis Suárez despeja. Marcelino gana en velocidad a la defensa rusa, pero... Yashim sale correctamente. Despeja el peligro. Luis Suárez en juego. Busca adelante. De nuevo Marcelino. Marcelino intentaba conectar, pero otra vez la defensa rusa despeja el balón. Otra vez Rusia pierde el balón con facilidad. Luis Suárez en profundidad para Amancio. Amancio intenta llegar. Ha caído en el área. Amancio se queja. Amancio se queja en el suelo de quien le han tocado. Pero el árbitro inglés pita falta de Amancio. Rusia con el balón. Sacándolo desde atrás. Pierde Chislenko. Recupera. Centró Luis Suárez. Despejó mal la defensa rusa. Quedó el balón muerto en el medio del área. Para Perera. Que con la derecha. Remató implacable al fondo de las mallas. España se pone por delante. España se adelanta en la finalísima de la Eurocopa de Naciones. De momento, en el Santiago Bernabéu, España 1, Unión Soviética 0. Gol de Perera. España ha conseguido materializar el dominio que venía llevando en este principio de encuentro. Y sigue cortando con facilidad a las internadas rusas. La Petra en profundidad. Nunca va a llegar Marcelino a ese balón. Pero recupera Zoko. Demasiado largo. Yacinco la pelota. De nuevo en largo. Mudrik en el centro del campo. Parece que a los rusos sí necesitan pasar por el centro para dominar la pelota. Conectan, pero no consiguen precisar. Poder Nelkic en profundidad, pero corta arribilla. Recupera Perera para Amancio. Regatea 2. Consigue pasar al centro, pero recupera la pelota Chesneyev. Hacia la derecha. Para Kurneyev. Chusnikov en largo. Pero demasiado desviado. Fuera para España. España consigue dominar después de meter el gol. Los rusos no llegan con peligro a la portería española. Iribar todavía no se ha estrenado. Saque en largo del jugador del Atleti de Bilbao. Intentaba llegar Marcelino de cabeza. Lo consigue. Lucha el balón para que Amancio meta en profundidad a Perera. Corta Nitschim. De nuevo Yassin. En largo con la mano. Para el central ruso. que intenta buscar algún compañero. Kusaynov se desmarca. Hace que no se esperaba ese primer toque. Parecía que iba a controlar, pero metió a la derecha Kusaynov, el extremo ruso. Y consigue empatar para la Unión Soviética. Tristemente ha sido un empate demasiado pronto. Y de nuevo con un valor en largo. Parece que esa va a ser la estrategia rusa para todo el partido. Así que España deberá estar muy atenta. A todos esos balones en largo. Minuto 7 de la primera parte. Y el resultado es España 1. Unión Soviética 1. El árbitro da el balón para Rusia. Saque de banda. En largo para Kuyenov. Kuyenov no consigue llegar. Retrasa la defensa española para Iribar. Iribar se lo piensa y saca en largo. Marcelino consigue tocar de cabeza para la Petra. La Petra busca adelante, pero pasa a la izquierda. Donde se ha quedado Marcelino. Marcelino la pierde. Recupera Chislenko. Que la pierde enseguida ante Luis Suárez. Luis Suárez controla. Suárez. Han pitado falta. Falta a favor de España que va a sacar el propio Luis Suárez. Encuentra arriba a Mancio. Pero despeja a Nicín. Parece que España vuelve a dominar el balón. La Petra por la izquierda. No consigue llegar. Pero el árbitro inglés ha pitado falta. Falta contra la Petra. Saca a España. Va a ser el mismo la Petra con la izquierda. Al centro del área. A Mancio no llega. Consigue despejar la defensa rusa. En largo. Calleja toca de cabeza. Recupera la defensa española. Busca arriba. Juego en el centro del campo. Dominan los rusos por la banda derecha. Buscando a Kourneyer. Puede centrar, pero es fuera de juego. Fuera de juego de Kourneyer. Kourneyer. Recupera a España. Calleja por la izquierda. Intenta combinar con la Petra. Vuelve a recuperar. Y en profundidad para Marcelino. Marcelino con Pereira. Pereira ha visto desmarcado a la Petra. La Petra consigue controlar, pero se le escapa en el centro del área. La Petra. Rusia. En poder del balón. Mudrik. Para Kourneyer. El árbitro iba a pitar falta, pero da la ventaja a Rusia. Saque de banda para Rusia. Recupera a Olivella. Olivella con Fusté. Fusté en profundidad. Corta la defensa rusa. Chustikov al medio. Combinando con Chislenko. Intentaban profundizar hacia la izquierda, pero Amancio se antepone. Volvemos a perder la pelota fácilmente. Es Anicín con el balón. Conecta con Kourneyer. Kourneyer cae al suelo y es falta. El árbitro indica que no quiere ninguna falta más de ese estilo. Saca rápido a Rusia. Chislenko con el balón. Intenta buscar un compañero por la izquierda. Recorta y vuelve al centro. Pero está Olivella expeditivo en el corte. Recupera para Amancio. Amancio corriendo en profundidad. Marcelino le apoya. Se da la vuelta. Busca otra vez a Amancio. Amancio al extremo. Tiene a Pereira en apoyo. Recorta. Busca a Marcelino en el centro. Pero ante el desplazamiento corta a Rusia. Rusia de nuevo por la izquierda. Con el peligroso Kusaynov. Kusaynov no consigue llegar al balón en largo. Va a sacar de banda Rivilla. Rivilla para Iribar. Que desplaza hacia Calleja. Calleja con metros por delante. Ahí está apoyándole la Petra. La Petra en largo. Recupera a Rusia. La tiene Chustikov. Chustikov en largo. Rusia no consigue pasar por el centro del campo. La defensa española está bien expeditiva al corte en esos balones largos. Chislenko consigue bajar el balón al suelo. Intenta pasar en profundidad. Era un balón para Mudrik. Pero Luis Suárez se antepone. De nuevo al ataque España. España sí por el centro. Con Zocco. Zocco con Luis Suárez. Luis Suárez en profundidad. Pero se antepone a Nitschin. Corta la defensa rusa. España gana metros. Se lo toma con tranquilidad. Está dominando el partido. Pero tiene que crear más ocasiones de gol. El balón se pierde rápidamente. De momento nadie consigue trenzar una jugada. Todos son balones en profundidad. Las defensas están imponiendo la delantera. Rusia intenta combinar. Pero enseguida Luis Suárez se anticipa. Mete en profundidad. Pero demasiado largo. Fácil para Yasin. Yasin e Iribar. Dos magníficos porteros que de momento no han tenido que emplearse a fondo. Los únicos dos tiros a puerta de los equipos han sido gol. No ha habido ninguna parada por parte de ninguno de los porteros. Está siendo un principio de partido con pocas ocasiones de gol. Boronín corta otra vez. Pero el árbitro estima que ha sido en falta. Desplazando a Marcelino. Luis Suárez en el saque. Intentaba buscar a la Petra. Balón al centro del área. De cabeza España, pero fácil para Yasin. El portero ruso otra vez con el pie en largo. No hay nadie que corta la defensa española. Después del empate, los dos equipos están tomando demasiadas precauciones. No intentan arriesgar en el pase. Juegan demasiado en largo. Vamos a ver si España consigue dominar un poco la pelota en el suelo. Rusia recupera. Intenta combinar. Pero no consigue pasar del medio del campo. Rivilla con Fusté. Corta Rusia. Recupera Zoko. Zoko avanza. Pero se cruza un defensa ruso y pierde la pelota. Demasiadas imprecisiones. Se queda con el balón Chislenko. Chislenko al contraataque. Va demasiado solo. Calleja controla y despeja el peligro. Pero es saque para Rusia. Chislenko intentaba montar el contraataque, pero no había ningún compañero que le apoyara. Mudrik. Mudrik de nuevo por el centro. La pierden. La peta con el balón. Marcellino. 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 Controla y espera a Pollos. Lo recibe de Perera. Perera no consigue controlar bien. Corta Chusnikov. Falta de Olivella. Olivella entró duramente a Ivanov. Ivanov se revuelve. El árbitro le dice que es o no. Pita la falta. Rusia con la pelota en el centro del campo. Intentaba conectar de nuevo con Ivanov. Pero recupera la petra. La petra para Luis Suárez. Luis Suárez en profundidad. Perera, Perera al centro. Pero no había nadie. Mudrik con el balón. Controlando el juego en el medio del campo. Chislenko pierde. Ante Zoko que cae al suelo. Y es falta. Falta de Kuseino. Saca a España para Fusté. Fusté a la izquierda donde está Luis Suárez. Consigue recuperar. Atrás para Rivilla. Rivilla abre de nuevo a Luis Suárez. Intenta el centro. Y el balón se va a marchar a saque de banda. Saque de banda para España cerca del córner. El público intenta animar a la selección española. Que está dominando el encuentro. Pero no consigue crear ocasiones de gol. Amancio intentaba sacar en largo. Pero consigue encontrarla a Marcelino. Zoko en el centro. Llega Chustikov. Y controla Rusia. Odelnik. Adelante, ahora sí, con Ivanov. Intenta combinar con Kuseino. Pero pierde en la pelota. España retrasa Fusté. Calleja. Con metros por delante. En largo. Consigue controlar la Petra. Mete la cabeza a Pereira. Falta para España. Luis Suárez se equivoca. El árbitro considera que está mal sacado. Balón para Rusia. Podenelnik. Para Kuseinov. Kuseinov con Kornejev. Modric de nuevo. Mano, mano de Fusté. El jugador del Barcelona se vio mal colocado y no quería que se pase a llegar a su destino. Utilizó la mano impunemente. Va a sacar Rusia. En corto, con Kuseinov que se ha cambiado de banda. Pero pierde la pelota. Es balón para España. Calleja duda en el saque. Pero saca al centro. Para Olivella. Olivella con Zoco. Zoco pierde. La selección rusa ahora sí que tiene efectivos en el ataque. Kornejev. Hacia el centro. Intenta el disparo desde muy lejos. Rebota en la defensa española. El balón lo tiene La Petra. La Petra con Amancio. Amancio pierde rápido. Pero recupera Fusté en el centro del campo. Intentaba una pared con La Petra. Pero el balón por arriba se lo quedan los rusos. Kornejev. Encuentra Chislenko. Para Kuseinov. Kuseinov intentaba un sombrero. Pero Rivilla se revuelve. Y consigue dominar la pelota. Kuseinov parece que en falta. Pero el árbitro no pita nada. Zoco retrasa. Fusté en el centro. Busca balón a la izquierda. Lo luchaba Marcelino. Pero recupera la defensa rusa. El balón le dura muy poco en los pies a Rusia. Chislenko en profundidad. Buscaba a Kornejev. Pero Rivilla despeja el peligro. La tiene Amancio entre dos jugadores rusos. Le quitan la pelota pero ha sido en falta. Falta a favor de España. Falta pegada a la banda derecha de la selección española. El árbitro considera que es saque de banda. Rivilla despeja. Luis Suárez en el centro. En profundidad. Demasiado corto. Poder Elnik. Corta Olivella. La pared para Fusté. Que no llega. Balón por alto. Marcelino de cabeza. Calleja la consigue bajar al suelo. Recorta y empieza de nuevo la jugada. Busca arriba. Pero esos son balones muy fáciles para los grandes centrales rusos. Por alto domina Rusia. Consigue sacar la pelota. Pero por abajo no consigue llegar al campo español. Ha sido falta de Luis Suárez. Saca Rusia. Podelenik. De nuevo con Chislenko. Chislenko se lo piensa. Encuentra de nuevo a Podelenik. Abre para Kurneyev. Corta España. El rechace queda para Ivanov. Ivanov combina con Kuseinov que lo intenta con la izquierda a la derecha de Iribar. Ha sido el disparo más peligroso de Rusia después del gol. Iribar ni siquiera ha tenido que meter las manos. Lo vio claro. Iba a la derecha. Pero ha sido la primera ocasión que ha tenido que intervenir. España intenta bajar el balón. Ahora sí que presiona a Rusia en campo español. Atención porque los rusos están adelantando sus líneas. Ivanov dentro del área. Rusia está empezando a quitarse de encima el dominio español. Intenta desplegarse por las bandas. Por la izquierda. Con Kuseinov, el hombre más peligroso de Rusia por el momento. En profundidad dentro del área. Para Chislenko. Corta majestuosamente Zoko. Zoko hacia adelante. Con Amancio. Recupera a Rusia. Y es saque de banda para España. Vamos a llegar al minuto 25 de la primera parte. El marcador 1 a 1. Empezó dominando España, pero en estos momentos no hay un claro dominador. Rusia empezó con balones largos, pero ahora está empezando a bajar el balón al suelo. A Marcelino. Ve bien a la Petra con la derecha. Y paró Yassin. La Petra con la derecha, con su pierna menos buena. Mandó al centro de la portería, donde estaba bien colocado el portero ruso. Esta sí ha sido una clarísima ocasión del equipo español. Eso es lo que tienen que hacer, combinar cerca del área. Con balones largos o por arriba, los rusos son claros dominadores. Sin embargo, en defensa, en balones rasos, España está muy segura. Corta el balón. Fusté a la Petra. La Petra de nuevo con Fusté, que se desdobla a la izquierda. Intenta buscar el centro, hacia el centro del área. Marcelino llegó de cabeza, pero demasiado forzado. Buen centro de la Petra, pero Marcelino llegaba muy tarde. Llegó demasiado forzado y mandó el balón fuera. Rusia tiene el balón. Yassin se lo piensa. Va a sacar en largo. De nuevo un balón perdido por Rusia. Rusia no consigue combinar en el centro del campo. No consigue hacer ocasiones de gol. España se siente cómoda. Iríbal en largo. Intentaba combinar por alto. Amancio de cabeza. Lucha la pelota. Parecía que había falta. Pero el árbitro no pita nada. Continúa Amancio. Recorta. Tiene a dos delante. Combina por el centro. Marcelino. Marcelino prolonga hacia Fusté. Fusté con la izquierda. Pero corta la defensa rusa. Recupera fácil España. Triangulación entre Fusté, Luis Suárez y la Petra. Disparo de la Petra. Que se estrella en un central ruso. De nuevo Fusté luchando la pelota. Ha sido falta. Ahora sí, el árbitro pita en pujón de Fusté hacia Kuseinov. Hay que sacar de nuevo. Otro momento de combinación cerca del área de España. Ese es el camino para crear peligro. Y este es el camino de los rusos. Balón en largo. Que sin embargo Olivella está muy atento en cortar. Calleja en la volea. Intentaba recortar al jugador ruso. Kournejev casi quita el balón a Calleja en una posición muy peligrosa del campo. Zoko. Zoko con potencia por el centro. Amancio con destreza. Cambia el juego para Fusté. Fusté busca la izquierda. Consigue librarse de dos jugadores rusos. Desdobla muy bien, pero corta a Chustikov. Para Kournejev. Recupera en defensa a España. La pierde rápido Luis Suárez. Ha entrado demasiado duro. Falta, falta de nuevo de Luis Suárez a Ivanov. Ivanov que vuelve a revolverse tras una falta española. En este caso tenía razón. Luis Suárez entró con la plancha y cometió falta sobre el delantero ruso. Que intenta combinar con Kournejev. Buscaba la pared, pero corta a Zoko. Pereira. Atrás para Zoko. Zoko con Marcelino. Y la pierden. Rusia por la derecha. Entra el corte. Y el árbitro determina... ...que no ha sido falta. Pero el jugador ruso se duele. De nuevo Ivanov en el suelo. El delantero ruso es el que se está llevando todas las trascadas de España. Parece que solamente ha sido el golpe... ...y sigue dentro del partido. Van pasando los minutos de juego y nadie consigue crear ocasiones claras de gol. España avanza. Tiene un saque de banda cerca de la frontal del área rusa. Amancio caracolea. Amancio caracolea. Pero estaba entre tres jugadores rusos. Rusia recupera. Esta vez sí sale rápido, pero la pierden de nuevo. Luis Suárez en el centro. Con Amancio. Buena pared. Pero no consigue controlar. Podeleni con el balón. En profundidad... ...para Chislenko. Pero Chislenko está solo. Aparece Korneyev por la banda derecha. Pero el pase es demasiado malo. Corta, fácil, Olivella. De nuevo a la carga, España. Con Pereira por la izquierda. Rusia en el centro del campo. Esta vez sí con el balón controlado. Chislenko se da la vuelta. Busca a alguien en la delantera. Pero está muy solo Ivanov. Chustikov. Mudrik. De nuevo Chislenko que no llega. Zoko intenta aclarar. La Petra en el medio. Se abre Marcelino. No consigue llegar a la pelota. Va a ser fuera para Rusia. Los rusos sacan con parsimonia y retrasan para Yassine. Los jugadores del centro del campo rusos no están teniendo el balón. No consiguen conectar con sus delanteros. Buscan el juego largo. Pero la defensa española está bastante rápida. En España-Rusland. En España-Rusland. En España-1-1. Sigue sin haber concesiones al buen juego. La pelota por arriba. Así es fácil para los centrales rusos. Kuseynov con el balón. Se intentaba ir de ribilla. Recupera rápido. Recupera rápido. Luis Suárez en el centro. Por arriba, el poderío físico ruso está haciendo imposible llegar a España. Chislenko. Ahora sí, en los tres cuartos de área española. Korneyev. Se va muy bien. Intenta el tiro con la izquierda. No ha conseguido disparar y recupera el balón a España. Y llevar en el largo. De nuevo de cabeza para Rusia. Se queda un balón muerto. Corta Olivella. Intentaba disparar Chustikov desde lejísimos. Marcelino en el centro del campo. Iba buen balón para Mancio. Pero no consiguió recuperar. Korneyev que se resbala y es balón para España. Saque de banda demasiado rápido para la Petra que pierde balón. Estamos llegando al último tramo de la primera parte. Nadie consigue controlar el juego. Los rusos de momento están imprecisos con el balón en los pies. Y los españoles están demasiado débiles con el balón por arriba. Los rusos en el medio del campo. Poder Elnik. Retrasa para Nitschin. A la izquierda. Donde siempre está Kusainov. Kusainov intenta irse por velocidad. Pero no con Rivilla. Intenta controlar Chustikov se da la vuelta. Intenta pasar a Marcelino. Pero recupera a Rusia. Korneyev por la derecha. Ahora sí consigue irse. Tira desde muy lejos. Le botó a Malayribar que consigue despejar. Korneyev se fue en velocidad por la derecha de Calleja. Sacó el disparo con la derecha. Le botó mal delante a Iribar. Y este se la sacó de encima. Es córner para Rusia. El primer córner para Rusia del partido. El primer córner para los rusos. A la izquierda. Anitschin. Bombeado. Pero demasiado largo. Se desvanece el peligro para Rusia. Ha sido el segundo tiro de Rusia. Este sí que iba entre los tres palos. Ahora sí, Iribar tuvo que despejar. El portero del Atlético de Bilbao hizo un buen despeje ante el balón que le botó delante. Y no pudo atrapar. España de nuevo por mediación de Zoko. No consigue llegar Fusté. Mudrik despeja hacia atrás, hacia su portero. Yacin de nuevo en largo. En profundidad. Parece que va a llegar Pereira. Consigue centrar desde la banda. Pero no había nadie. Se pegó una gran carrera. Consiguió llegar en el último momento. Pero el centro iba demasiado flojo. Y no consiguió llegar Marcelino. Un nuevo balón largo que corta la defensa española. Saca a Rivilla. Despeja en largo. Marcelino luchándola. Consigue tocar con la coronilla. Sin peligro para Rusia. Otro saque en largo de Yacin. Y otra vez a las inmediaciones de Iribar. Poco juego por el centro del campo. Ha habido falta. Va a sacar Podelnik. En corto para Chislenko. Se la lleva de rebote. Atrás a Mudrik. Ahora sí. Enfrente del área. Para Kuseinov. Kuseinov que no consigue escaparse de Rivilla. Y es córner. Segundo córner para Rusia. Ahora sí que parece que en largo. Al centro del área. El balón a la área pequeña. Pero consigue despejar Calleja. Y dejar para Iribar. Que sale por la izquierda. Impreciso el pase de Fusté. Y se quita el balón de encima la defensa rusa. Pasó el momento de peligro para España. En los córneres y a balón parado. Es donde los rusos se sienten cómodos. Ahí es donde tiene que estar España muy atenta. Muy concentrada. Para que los rusos no puedan crear peligro. Y España a lo suyo. A combinar por abajo. En la frontal del área. Fusté se preparaba para el remate. Pero sacó Boronin. Atención porque hay una contra peligrosa. Ahora sí. Kuseinov con metros por delante. Para Korneyev. Tiene a dos por delante. Pared corta. Con Kuseinov. Que centra el área. Sin peligro para España. No llegó Ivanova al remate. España a comenzar la jugada. Marcelino de nuevo que por arriba no llega. Se empeña una y otra vez España en jugar por arriba. Y la defensa rusa es precisamente lo que espera. Están bien pertrechados atrás. Esperan los balones en largo de España. Despeja Calleja. Había pillado en fuera de juego a Marcelino. Se dispone a sacar Chustikov. Chustikov hacia el medio del campo. Luis Suárez. Controla. Pero a la Petra se le escapa. De nuevo Chustikov en el saque de banda. Para Mudrik. Mudrik a la derecha. Este Ivanov con Korneyev. Entrada durísima de Calleja. Pero el árbitro dice que siga el juego. Parecía falta de Calleja. Pero el árbitro inglés no pita nada. Así que saque de banda para España. Por el centro. Pereira. Quería otra vez combinar con Marcelino. Ha habido un encontronazo. Korneyev chocó con Calleja. Que se duele tendido en el centro del campo. El árbitro para el encuentro. Calleja parece que se ha llevado un codazo en la boca del estómago. Salen las asistencias. El masajista español intenta recuperar a Calleja. Ha sido un encontronazo fortuito. En el que Calleja entró y se llevó el codo del jugador Korneyev. Un parón en el juego. Estamos cerca del final de la primera parte. Después de un par de llegadas peligrosas de Rusia. El juego ha vuelto a ser dominado por España. España debe materializar ese dominio en jugadas peligrosas. Y vanov intenta controlar. Marcelino controla con la cabeza. Busca algún compañero. Balón templado al área. De nuevo de cabeza la defensa rusa. Para Mudrik. Que es el único que aparece en el centro del campo. Balón largo bueno. Y va muy bueno el balón para Chislenko. Pero Iribar se anticipa. Está claro que ese es el peligro ruso. Los balones en largo. Pero estuvo muy atento Iribar para salir antes de que el delantero ruso consiguiera la pelota. Hay falta a favor de España. Luis Suárez intenta sacar. A la derecha para Perera. Perera centra. El balón iba al punto del penalti. Pero había dos jugadores rusos. La defensa rusa consigue sacar el balón. El árbitro considera que el último que tocó fue Marcelino. Saque de puerta. Así que Rusia comienza la jugada por medio de Boronín. No le sale nadie al paso. Intenta profundizar. Pero de nuevo, Olivella se anticipa a Ivanov. Queda el balón para Korneyev. En el pico del área. Recorta. Intenta sacar el tiro con la izquierda. Olivella de nuevo al corte. Saca el balón. Ahora sí, Marcelino controla. Había peligro. Iban tres jugadores españoles. Pero fue un mal pase de Perera. Y corta la defensa rusa. Por la derecha. Chustikov. El lateral diestro avanza sin oposición. Recupera a la Petra para cerrarle. De nuevo Zoco inexpugnable por el centro. Ivanov la pelea. Pierde ante Fusté. Zoco muy atento al corte. Bien la Petra bajando el balón al suelo. Fusté combinando. En corto. Perera. Perera intentaba combinar con Marcelino. El público pide falta. El árbitro deja seguir el juego. La tiene España. Con Perera por la derecha. Al centro. Rivilla que se ha ido al centro del campo. Sigue por la izquierda. Va a centrar. Demasiado fácil para Yassin. Estaba Rivilla por la izquierda. Pierde Zoco. Recupera Rivilla que ha cruzado todo el campo para volver a su posición. Balón templado para Mancio. Controla con el pecho. Pasa atrás a Luis Suárez. Demasiado largo. Y saque de puerta. Pase demasiado largo para Mancio que no llegó. Yassin rápido. Para Anichin. Anichin por la izquierda. Tiene muchos metros. Ahora sí le sale Luis Suárez. Le recorta. Sigue avanzando. No tiene a nadie delante desmarcado. Y Zoco corta en el centro. Para la Petra que está de interior izquierda. De nuevo para Zoco. Zoco intenta abrir a la derecha. Pero es el final. El árbitro decreta el final de la primera parte. Llegamos al final de los primeros 45 minutos. De esta emocionante final de la Eurocopa de Naciones. Empate en el marcador. Entre España y la Unión Soviética. Goles de Pereira en el minuto 5. Y Kusainov en el minuto 7. Los jugadores se retiran al vestuario. Y todo queda para decidir en la segunda parte de este emocionantísimo partido. Y estamos de vuelta en la final de la Eurocopa de Naciones entre España y la URSS. Empate a uno. Las espadas en todo lo alto. Todo por decidir en esta segunda parte. Ha empezado atacando Rusia. Veremos qué estrategia ponen en juego en esta segunda parte. Ha sido falta. Falta muy peligrosa en la frontal del área española. A la izquierda de Iribar. El portero vasco coloca a la barrera. Se añaden 5 jugadores. Va a sacar Chislenko. Chislenko en corto para Mudrik. Era una jugada ensayada pero Mudrik falla en el tiro. El balón suelto para Kusainov con la izquierda. Pega en revilla y va a córner. Primer córner para Rusia en la segunda parte. El público intenta animar ante el principio de acoso ruso. Al centro del área. Muy bien, zoco de cabeza. Suárez a la derecha. Intentaba combinar con Amancio. Despeja a Nichin. Banda para España. Rivilla. Con la zurda. Mal. El balón queda suelto. Y hacia atrás, hacia Yashin. Yashin. Rusia de nuevo en largo. Inexpugnable por arriba Olivella. España lo intenta por la izquierda. Recupera el medio. Cambia la orientación. No va a llegar Marcelino. Saca de banda a Rusia. Se lo toma con parsimonia. El partido ha empezado en esta segunda parte sin ritmo. Luis Suárez se va muy bien de dos. Consigue abrir a la banda. Amantio. Amantio. Para Amantio. Que centra y el balón se pasea por la portería. El centro de Amantio, que no tenía mucho peligro, se pasó sin ningún rematador ni ningún defensa que lo pudiera despejar por delante de la portería de Yashin. Jugada de peligro para España. La primera en esta segunda parte. Despeja de Chilena Fusté. La Petra a la lucha. Con Chustikov. Recupera Korneyev. Alante. Para Chislenko, que pierde la pelota. Luis Suárez, con gran sangre fría, recorta a dos jugadores cuando era el último de la defensa. Mete en profundidad. Pero se anticipa a Mudrik. En largo busca Ivanov. Ivanov de cabeza. Deja atrás para Korneyev. Le devuelve a Chislenko. Chislenko intentaba meter en el centro del área. Despeja a España. Sale por el centro, como siempre, con Fusté y Luis Suárez. No combina bien. La pelea Fusté y es saque de banda para Rusia. Después de un primer arreón de Rusia en esta segunda parte, parece que España vuelve a dominar el juego. Pero sigue sin haber claras ocasiones de gol. Un tiro de Kusainov. Y el centro de Amancio, que se pasó por delante de la portería de Yasin, han sido lo más peligroso en esta segunda parte. Lo intenta Rusia por la derecha. Mudrik muy bien, de tacón. Korneyev. Se va de uno, de otro. En velocidad de Calleja. Entra en el área. Se cruza Zoko. Atención, atención porque puede haber penalti. No. El árbitro dice que no ha pasado nada. Zoko se cruzó con contundencia sobre la internada de Korneyev. El árbitro dijo que no había pasado nada. Consideró que Zoko había sacado el balón. España ha pasado el momento de apuro. Pero parece que Rusia ahora sí se hace con el balón en el centro del campo. Podenelnik. Hacia delante. Combina con Chislenko. Se da la vuelta. Entrada dura de Zoko. Ahora sí. Ahora sí ha sido falta. Recortó muy bien Chislenko y Zoko se llevó por delante al jugador ruso. Intentan sacar rápido. Pero corta muy atento Pereda. Con Amancio. Amancio por el medio de dos jugadores rusos. Cruza el medio del campo. Tiene por la derecha a Marcelino. Marcelino controla el largo. Tira puerta y despeja Yassin. Buenísima jugada de Amancio. Ahora sí. Cogió a la contra al equipo ruso. Cruzó prácticamente medio campo. Abrió a la derecha a Marcelino. Marcelino controló un pelín largo. Y pudo tirar en última instancia para que despejase Yassin a córner. Córner de España que va a sacar Amancio. Bombeado. Despeja fácil Chisnicef. El rechace para Rivilla que lo intenta desde lejos. El balón sale desviado. Han pitado fuera de juego. Fuera de juego de la delantera española ante el tiro de Rivilla. Yassin en largo. Zoco de nuevo de cabeza. Rechace para Ivanov. Que mete en profundidad. Pero demasiado largo para Korneyev. Balón para España. Iribar jugando en largo. En el medio prolonga Marcelino. Demasiado complicado para Amancio. Se anticipa a Nitschín. Que sale por la izquierda. Combina con Kuseino. Siempre en el extremo izquierda. Falta de Rivilla. Prolongó el balón Kuseinov. Y Rivilla no pudo hacer más que derribar al jugador ruso. Falta pegada a la banda izquierda de los tres cuartos del campo español. Va a sacar a Nitschín. Hacia el centro del área. Ahí está muy bien Olivella despejando. Coge Calleja el rebote. Para Luis Suárez. Luis Suárez recorta a Nitschín. Abre la derecha. Ahí está Amancio. Intenta marcharse. Pero corta por den el kick. Ahora sí, el juego está siendo más incisivo. Hay un poco más de peligro hacia las porterías rivales. Estamos entrando en los minutos decisivos de este partido. Aquel que consigue imponerse en el juego será el que se puede convertir en campeón de Europa. Al ataque Ivanov por la izquierda. Deja a Kuseinov. Al centro para Mudrik. Mal control de este. Se le queda a Chislenko. Que no puede conseguir conectar con la delantera rusa. Balón aéreo. El árbitro dice que no ha sido nada. Ivanov lo intenta desde muy lejos. Ivanov cogió el rechace y con un potente derechazo intentó buscar la portería española. Calleja por la izquierda, con espacio. Va a buscar el balón arriba. Lo intenta. Ahora sí, se desmarca Marcelino. Consigue coger el balón. Pegado al córner izquierdo. Pereira en apoyo. Busca algún compañero. Tiene que cruzar al medio del campo. Se apoya en Fusté. Fusté a la izquierda. Controla el balón Marcelino. Se queja de una falta. El árbitro considera que Mudrik sacó el balón limpiamente. El rechace casi lo controla Marcelino. Marcelino que hace falta al número 3, Chesnisev. Rechace peligroso de Zoko, que quedó para la disputa del juego con Marcelino. Pero Marcelino no consiguió llegar al balón e hizo falta al defensa ruso. Zoko de nuevo en el centro. Se le escapa el balón. Pero Luis Suárez en la ayuda recupera. Ahora sí, Luis Suárez parece que está entrando más en juego. Es el cerebro del juego español. Calleja recorta por un par de ocasiones. Devuelve a Luis Suárez. Luis Suárez en profundidad. Prolonga Marcelino. Se le queda el balón a Pereira. Pereira en el centro del área. Puede haber sido penalti. Puede haber sido penalti. Prolongó Marcelino de cabeza. Se quedó el balón para Pereira. Pereira controló dentro del área. Y el defensa ruso... No sabemos si tocó el balón... ...o las piernas de Pereira. Pereira se queja de su pierna derecha. Él, por supuesto, considera que ha sido derribado. El árbitro, sin embargo, considera que han sacado el balón. Así que pita a Kórner. Kórner que está dispuesto a sacar a Mancio. Se incorporan los jugadores españoles para el remate. Va cerrado. Yashin de puños. Despeja hacia la derecha. La luchaba Fusté y la saca fuera. Recupera Calleja. Para la Petra. No consigue entrar en área rusa. Amancio recupera a Rivilla. Rivilla la pierde. Monta la contra el equipo ruso. Kuseinov por el centro. Balón para España. La peleó el hábil delantero ruso. Y la sacó fuera. Fuera de banda para España. Rivilla que se ha ido al centro. Intenta abrir a la derecha. Le sale al centro a Marcelino. No controla. Balón suelto. Que recupera Mudrik. Mudrik en largo. Está solo Kuseinov. Combina bien. Hace la pared con Ivanov. Luis Suárez llega a la ayuda. La pierde. Rechace para Kuseinov. Chisenko. Ivanov. Y despeja a España. A la derecha para Luis Suárez. Que prolonga. Hacia Marcelino. Marcelino corre con Chesnicev. Se va de él. Entra en el área. La tiene en el pico del área. Le recorta otra vez. Fácil. Pero no hay ningún rematador. Recortó muy bien Marcelino hasta dos veces a Chesnicev. Y centró al área chica. Pero ahí no encontró a ningún jugador español. El balón se perdió en saque de puerta. El público se anima con las jugadas españolas. De chilena, Fusté. Vamos a ver si tiene un poco de continuidad el juego español. Ahora sí controla Ivanov un saque en largo de Yassin. Para Madrid. Muy buena pared con Ivanov. Con la derecha desde la frontal del área. Y fuera. Fuera por muy poco. Consiguió desviar Iribar. Ahora sí, buena jugada del equipo ruso. Muy buena pared entre Mudrik e Ivanov. Ivanov tiró desde la frontal del área. Y sacó a Iribar hacia la izquierda. Corner para el equipo ruso. Hacia el punto de penalti. Intentaba rematar Chislenko. Pero le sale muy bombeado. A las manos de Iribar. Que saca en largo. No encuentra ningún jugador español. Corta Chesnicev. España recupera en el centro del campo. Fusté intentaba pisar la pelota. Se la roba Mudrik. Mudrik un perfecto caño a la Petra. Pasa para Chislenko. Se va de zoco. Se adentra en el área. Consigue despejar en última instancia Rivilla. Nuevo córner para el equipo ruso. Momentos de peligro para el equipo español. córner para el equipo ruso. Saca en corto. Para Korneyev. Se intenta dar la vuelta. Con la izquierda. A nadie. A nadie. Corta el equipo español. Perera en profundidad. Para Amancio. Gran carrera. Pero sin ningún resultado. Intentaba cortar Fusté. Pero se resbaló. Cayó al suelo. La cogió Husseinov. Para Ivanov. Y zoco llega al corte. Magistralmente. Nuevamente ataque para España. Salió rápido de España pero no controló a Amancio. Cambiado de banda. Que juega con la Petra. Busca el centro del campo. Cortó a Nitzin. Que avanza por la derecha. Busca el centro. Le sale atrás. Corta Rivilla. Que no consigue conectar con Amancio. Chislenko. Por la izquierda. Al centro. Mudrik. Luis Suárez al corte. Un encontronazo fuerte entre Luis Suárez y Mudrik. Luis Suárez ha quedado en el suelo. El árbitro no pitonada. Y ahora dice que entra a las asistencias. Eso es Suárez. Se reincorpora a Luis Suárez ante el aplauso del público. Falta Jame. Pierde el balón a España por la izquierda. Kuseynov. Con Chesnicef. Balón atrás. Pero corta a Olivella. En el centro, Luis Suárez recorta espléndidamente. Pasa el medio del campo. Se interna en campo ruso. Se había caído Mudrik, pero no consigue controlar. Zocco en la frontal. Se resbala y la pierde. Rivilla llega rápido. Desde atrás. Para Marcelino. Dentro del área. Con la derecha. Al corte providencial. Boronin. Que saca el esférico al córner. Córner para España. Se incorporan los delanteros españoles. Va a sacar a Mancio. Hace un amago y saca al centro del área. Despeja a Chustikov. Un rebote. Pero no consiguen controlar dentro del área. En el centro recupera Zocco. Para atrás. Salen por la izquierda con Calleja. Calleja prolonga demasiado largo. No llegó Pereira ese balón de Calleja. Había sido otra oportunidad del equipo español en un rechace que quedó dentro del área ruso. Balón de nuevo para Zocco. Inmenso en el medio del campo. Falta. Ha sido falta contundente de Podenelnik. Se iba Zocco con potencia. El ruso hizo una falta clarísima. El árbitro le advierte. Va a poner en juego el balón Luis Suárez. Hacia dentro del área. A Mancio consigue el rechace por la derecha. Recorta a Nitschin. Consigue salir en un palmo de terreno. Retrasa a Luis Suárez. Cambia el juego. Iba el balón al área pequeña. Despeja la defensa rusa. Fuego por arriba. Intentan abrir, pero Libeya está perfecto en el cruce. Va a dejar para que saque Rivilla. Rivilla en largo. Con a Mancio. Falta. Falta del equipo ruso. Saca rápido a Mancio. Intenta profundizar. Demasiado largo. Pared demasiado larga. Entre a Mancio y Luis Suárez. Saque largo de Yassin. Corta a Olivella en el centro del campo. Prolonga a Pereira. A Mancio y Luis Suárez. Corta Podelnik. Controla el balón. Hacia Kuseynov. Corta Rivilla perfectamente. Se interna. Se va de uno. Le habían hecho falta. Habían hecho falta Rivilla, pero siguió con el balón. Se fue por la derecha y consiguió centrar atrás. Los jugadores rusos se quedaron parados. Había pitado. El árbitro había pitado falta. Hubo una falta clarísima de Anicin. El jugador número cuatro hizo falta a Rivilla. En su internada por la derecha. Eso es lo que va a sacar Luis Suárez. Templado al centro del área. Ha tocado un jugador ruso. Será córner. Córner a la derecha de Yassin. En este caso por la izquierda saca el extremo izquierdo. La Petra. La Petra al centro del área. Consiguió llegar de cabeza a Zoko. La Petra consiguió centrar muy bien. Al área pequeña y Zoko que llegaba desde atrás. Remató, pero forzado. Y sacó su remate por encima de la portería de Yassin. Buena oportunidad de córner para España. De nuevo juego aéreo. Baja la pelota Fusté. Intenta irse de Mudrik. Consigue el rechace la Petra. La Petra internándose por el interior. Queda el balón muerto. Hacia el centro. Luis Suárez no consigue hacerse con él. La saca Chesnisev. Para Kuseinov. Kuseinov sigue con el rechace. El largo para Ivanov. El delantero ruso se pegaba con la defensa española. Pero no consigue sacar provecho. España. Inicia el juego por la derecha. Rivilla para Luis Suárez. Suárez abre mal para Amancio. Va a sacar Rusia. Por mediación de Nitschín. A Nitschín en largo. No consigue conectar con Kornayev. Nuevo saque de banda. Falta de saque. El árbitro considera que ha habido falta de saque del equipo ruso. Saque para España. Amancio con Marcelino, que no consigue controlar. Despeja el equipo ruso para Chislenko. Chislenko se da la vuelta. Progresa sin que le salga nadie al paso. Conecta con Ivanov. Intenta devolvérsela. Pero se la queda Rivilla. Rivilla por la derecha. Despeja en largo. Rechace para Fusté, que abra la izquierda. Le devuelve Calleja. Choco en el medio. Con la Petra. La Petra se revuelve muy bien. Llega forzado y no puede conectar. Pierde el balón que iba a Pereda. Atención, Kuseinov en el centro del campo. Con metros, con mucho espacio por delante. Para Kornayev. Cambiado de banda. Recorta. Se va de dos. El rechace le favorece. Consigue tirar, pero desviado. Se consiguió ir de dos españoles, pero tiró desviado. Dos metros a la derecha de Iribar. Calleja en problemas. Retrasa para Iribar. Fusté la pierde, pero recupera a la Petra. La Petra cruza campo ruso. Prolonga de cabeza para Luis Suárez en el pico del área. Intenta recortar con la derecha y se le va demasiado largo. Saque de puerta para Rusia. Buena prolongación de la Petra de cabeza para Luis Suárez, que recibió en el pico del área ruso, pero el subcontrol con la derecha, el intento de regate, se fue a córner. España otra vez en el rechace. La Petra en el centro. Con Luis Suárez un poco a la izquierda. Se hace un lío y recupera Rusia. Mudrik en el centro. Está buscando a alguien. Consigue llevársela. Es Chislenko. El rechace. Centra. Pero está atento Iribar para salir a por la pelota. Que se cae en largo. Hacia Amancio. Amancio se va en velocidad. Se va de dos rusos. Intentaba abrir para Pereira, pero demasiado corto. Está en el medio, atacando Rusia. Recupera a la Petra, que ha venido a ayudar en defensa. Conecta con Luis Suárez en el centro. Luis Suárez intentaba irse de Podelenik. Podelenik le ha metido el cuerpo y el árbitro considera que es falta. Obstrucción del jugador ruso. El inglés no lo ha dudado y ha pitado falta. Así que balón para el equipo español. Luis Suárez pedía mano. Pero el árbitro considera que la tenía pegada al cuerpo. Ahora tampoco pita nada. Juego embarullado. España por la izquierda. Buen desmarque de Pereira. La coge pegado. A la línea de fondo. Recorta de caña espléndidamente. Centra al medio. Pero no consigue conectar con Fusté. Por la derecha. Korneyev. Intenta irse en velocidad. A Kuseinov. Ahora tiene espacio. Puede centrar. Pero ha sido falta. Falta a favor de Rusia. Vuelve a atacar en la frontal del área. Corta Fusté. Mudrik en el medio. Ahora tiene mucho espacio. Corneyev. Corneyev en el centro. En la media luna. Con la izquierda afuera. Ahora está llegando el equipo ruso por el centro sin oposición española. Consiguió llegar a la frontal del área Korneyev, que conectó el disparo. El público anima al equipo español. El Santiago Bernabéu está viendo cómo poco a poco Rusia se hace con el dominio del partido. Está llegando con más peligro. Tiene más espacio en el centro. Pero los jugadores españoles están abriendo bien a las bandas. Luis Suárez casi que pierde la pelota en el centro. Intentaba irse de dos. El rechace a campo español. Saque de banda para Calleja. Al centro con Fusté, que prolonga. Sin peligro. Al corte la defensa rusa. Percutía Marcelino. Consigue provocar un rechace. Pero llega hasta Kusaynov por la izquierda. Sigue el control del juego por parte del equipo ruso. Kusaynov. Se va por la izquierda. Cede al centro. A Chislenko. Ivanov intentaba recuperar. Rivilla la pelea. Van a centrar por la izquierda. Dentro del área. Casi llega Kusaynov en el centro del área. Un mal centro de Ivanov llegó rebotado al centro del área, donde se la encontró Kusaynov, que no pudo conectar bien y se perdió a la derecha. Sigue atacando el equipo ruso. Sigue atacando el equipo ruso. Calleja recupera. Intenta sacarla de tacón. Ha sido mano del equipo ruso de Kournoyev. Así que recupera a España y pasa el peligro. Y Ríbar en largo. Perera, el jugador del Barcelona, intentaba recuperar el balón. Saca de banda. Estaba intentando jugar a Mancio, que parece ser el jugador más incisivo en esta segunda parte. Corta a Nietzsche para Rusia. Recupera a Mancio. Con Fusté. Fusté prueba el disparo desde muy lejos. Parece que ha tocado en un jugador ruso. Así es, es córner para España. Cuando llegamos al minuto 30 de la primera parte, tan solo quedan 15 minutos para el final del partido. 15 emocionantes minutos para saber quién será el campeón de Europa. Oportunidad para España. Kournoyev desde la derecha. Muy cerrado. Casi llega Zoko. Salió mal Yacin. Se la comió. Y Zoko que venía desde atrás casi conecta el cabezazo. Puerta vacía. De nuevo balón colgado al área. Esta vez sí, Yacin despeja. Nuevo córner para España. Grandísima oportunidad en ese remate que casi conecta Zoko. Otra vez córner para España. Muy cerrado. Despeja Yacin. Se colaba dentro de la portería. Muy bien ahora el portero ruso. Despeja de nuevo Rusia. Ha habido un plantillazo de Luis Suárez. Saca Rusia. El árbitro ha decretado falta. Pero atención porque Luis Suárez está tumbado en el suelo. Después del plantillazo de Luis Suárez parece que Poderelnik ha agredido al jugador español. El árbitro no ha sido un gol. No, no sé de nada. Parece que puede haber habido una agresión. Pero el árbitro niega con la cabeza. Dice que no ha sido nada. De haberlo visto tendría que haber sido la expulsión para el jugador ruso. El masajista español sigue atendiendo a Luis Suárez, que se recupera. El árbitro habla con él y considera que no ha sido nada. Los españoles protestan la decisión. Pero el árbitro considera que no ha pasado absolutamente nada. De hecho es saque neutral. Saque neutral donde seguía la jugada. Los rusos protestan porque ellos tenían el balón. Pero es saque neutral y consigue despejar España. A la derecha para Mancio. Caracolea, recorta. Se intenta ir de Anichin. Busca el centro, Marcelino. En el pico del área. Espeja fácil, Boronin. Han pitado falta. Ha sido falta, Rivilla. Carga del jugador ruso. Y falta a favor de España. Saca a Luis Suárez hacia la frontal del área. Despeja fácil la defensa rusa. Vuelve el rechace. Gran recorte de Luis Suárez. Tiene a la derecha Rivilla. Abre para allí. Demasiado largo. Rivilla no puede controlar. Y manda el esférico fuera. Ahora sí parece que España vuelve a dominar el partido. Después del control ruso, España ha cogido las riendas de este partido. España quiere hacerse con el título de campeón de Europa. Rusia en el centro. Mudrik, que en esta segunda parte está cogiendo mucho protagonismo. Para Kurnejev, controla mal. Zoko en el centro. Fusté con la pelota. Se intentaba ir de dos, pero Chislenko corta el balón. Intenta meter en profundidad hacia Kurnejev. El pase no es bueno. Iba recoge la pelota en su área. Abre a la derecha. Zoko en el centro. Choque con los jugadores rusos. El árbitro no pita nada. Y el balón sigue en posesión rusa. Al interior derecho, Kurnejev. Intenta disparar con la derecha, pero le sale un tiro muy flojo. Fácil para Iribar, que saca en largo. Hacia Perera. Perera, que se va del defensor ruso. Le agarra de la camiseta, pero consigue marcharse. Entra en el área. Encara a Yasin. Y gol de Perera. Gol. Atención. Ha pitado falta. El árbitro había anulado la jugada. Ante la indignación de Perera, el árbitro había pitado la falta del jugador ruso. El agarrón de la camiseta. No hay ley de la ventaja. La falta había sido pitada, a pesar de que Perera había conseguido marcharse. Se había marchado del jugador ruso. Y había conseguido encarar a Yasin y batirle. Pero el árbitro pitó falta. Gran decepción para el conjunto español, que había visto cómo se ponía por delante en el marcador. Ahora no puede avanzar con Luis Suárez. Recupera a Mudrik. Avanza Rusia por el centro. Conecta con Ivanov. Ivanov al choque con Calleja. Calleja sale victorioso. Zoko controla el balón. Pero no consigue conectar con nadie. Chustikov. Hacia adelante. Hacia el gran potente delantero ruso Ivanov, que consigue bajar la pelota para Kurnayev. Centra al borde del área. Saca fácil Olivella. Confusté por la izquierda. Desmarque de Marcelino. Marcelino, que se queja de una falta. Marcelino se queja de una falta de Chester Neff. Pero el árbitro considera que ha sacado la pelota. Solo pita fuera de banda. Gran desmarque de Marcelino. Es banda para España. Por la derecha, Amancio, que se ha cruzado el campo. Fusté centra con la izquierda. Consigue llegar al centro del área. Despeja la defensa. Tremendo testarazo de Marcelino, que se cuela por la izquierda de la portería de Yassin. Agachó la testud y conectó un tremendo cabezazo, que se coló ante la estatua del F. Yassin, la araña negra, que no pudo hacer nada para que España consiguiese el segundo gol. Golazo de Marcelino, que pone a España por delante en la final de la Eurocopa de Naciones. España 2. Ursa 1. Quedan tan solo 5 minutos para el final del encuentro. España se ha adelantado. España es virtual campeona de Europa. Hay que controlar el juego. Hay que dominar la posesión de la pelota para que los rusos no puedan hacer ocasiones de gol. Grandísima jugada. Grandísima jugada de Pereira. Tremendo el cabezazo de Marcelino, que parecía que era un centro malo. Ese golazo pone por delante a España. Queda poco tiempo. Poco tiempo para que España... Consígase la atención. Atención porque ha habido una falta. Ha habido otra falta, otra agresión de Kourneyev. Calleja entró por detrás a Kourneyev. Kourneyev se revolvió. Y el jugador ruso ha propinado un puñetazo, parece, al jugador español. El árbitro consulta con el linier. El linier le cuenta lo que ha visto. Calleja intenta recuperarse. Ha parecido clara la falta del ruso. Pero el árbitro considera que no ha sido agresión, que simplemente ha sido falta. Kourneyev se revolvió y soltó la mano. Pero el árbitro ha considerado que solamente ha sido falta. Podía haber sido la expulsión del jugador ruso. Pero no obstante, España sigue con el control de la posesión del balón. Usted por la derecha. Va a perder Amancio. Amancio que intenta recuperar, agarrando el balón con las manos. Ha sido falta. Usted desplaza el balón. Intenta perder un poco de tiempo para recuperar la defensa. Cinco minutos. Cinco minutos para que España se proclame campeona de Europa. Hay que aguantar la embestida rusa. Zoko corta de cabeza. Zoko ha hecho un gran partido. Se ha mostrado inexpugnable en el centro del campo ante los balones aéreos rusos. Ahora se ha hundido un poco hacia la defensa. Hay que aguantar. España retrasa su posición y no arriesga los balones. Ahora es Rusia la que tiene que jugar y conseguir acercarse a la portería española. Balón largo. Rechaza en el centro del campo. Intentaba controlar Ivanov y ha sido falta española. Va a sacar por den el kick. Los jugadores rusos se adelantan. Adentro del área. Rechace para la izquierda. Quedaba para Chislenko. No consigue controlar dentro del área. España despeja. Y será córner a favor de Rusia. Atención todos muy concentrados. Va a sacar Kuseinov. Kuseinov por la izquierda del ataque ruso. Centra. Hacia el punto de penalti. Zoko. Perfectamente. Despejaba en el centro del área. Un jugador ruso se le llevó de calle. Y es falta a favor de España. Enorme zoco por alto en todos los balones aéreos que han intentado los jugadores rusos. Los jugadores soviéticos, a pesar de su poderío físico, no han podido en ningún momento con Zoko y con Olivella por alto. España juega atrás. Intenta controlar el balón. Que pase el tiempo. Los jugadores rusos no presionan. Y Ríbar con la pelota. Se dispone a sacar. Pausando todo el tiempo del mundo. La corta Nitschin. Se queda el balón muerto. Recupera Amancio. Amancio otra vez intenta controlar el balón. Rechace. Que Rivilla intenta cortar. Pero queda el balón muerto. Atención. Con peligro para Kuseinov. Centro. Muy bueno. No llega ningún jugador ruso. Olivella se cruzó. Entró al choque con Ivanov. Y este no pudo controlar el balón. Sin embargo, ha sido córner. Córner a favor del equipo ruso. Se dispone a sacar Kourneyev. Kourneyev por la derecha. Centro otra vez. Al punto de penalti. Remata un jugador ruso y alto. Peligroso siempre en los balones aéreos. Pero demasiado alto el remate de Ivanov. Iríbar con parsimonia. Ahora sí que hay que pausar el partido. Ahora sí hay que controlar el tiempo del juego. Saque malo de Iríbar. Se va directamente fuera. España ha reculado un poco y está esperando a los jugadores rusos. Sin embargo, Calleja sale muy bien al corte. Calleja perfectamente gana la partida a Kourneyev. Despeja, se resbala. Pero pega en un jugador ruso y es saque de banda. Saque de banda a favor de España. España se toma su tiempo. El árbitro coge el balón. Y pita el final. Pita el final del partido. Final del partido. Todo el Santiago Bernabéu. Toda España. Celebrando el título de la selección nacional española. Emocionantísimo partido que se decidió en los minutos finales. Se adelantó Pereira en el minuto 5. Empató Kuseinov en el minuto 7. Y hasta el minuto 84, con ese magnífico cabezazo de Marcelino, no se decantó el partido en favor de España. Con gran júbilo, todo el público celebra el título conseguido. Los jugadores españoles en el centro del campo están ofreciendo ese título a todos los asistentes a este estadio. Es sin duda un día histórico. Es un partido que se recordará siempre en la historia del fútbol español. España se ha proclamado campeona de Europa. Al derrotar en un flamante encuentro a la potente selección rusa. Deportivamente, todos los jugadores se saludan en el centro del campo. Los jugadores rusos con los españoles y con el trío arbitral. Un gran aplauso de todo el Santiago Bernabéu a estos 22 magníficos contendientes. Esta es la foto del partido. Esta es la foto de los campeones. Enhorabuena también al conjunto ruso, que es un flamante subcampeón de Europa, tras una brillante Eurocopa. Y ahí está el capitán español, Olivella, el jugador del Barcelona, preparado para recibir la Copa de Campeón de Europa. Las autoridades futbolísticas hacen entrega al capitán de la selección española del trofeo que le acredita como campeón de Europa. Recuerden para siempre este momento histórico. Grandísima Eurocopa de todo el conjunto español. Grandísimo partido de todos los seleccionados. Que se unen en un abrazo, sujetando la Copa de Campeones. El Santiago Bernabéu clama en honor de los campeones de Europa, que van a ofrecer al público la Copa de Campeones. Vuelta de honor para los campeones de Europa. Tristeza en estos momentos para el combinado ruso. Pero más tarde seguramente pensarán que han sido flamantes subcampeones. Ahí tenemos al combinado español realizando la vuelta de honor. Los jugadores van a ofrecer la Copa a las autoridades presentes en el palco. Suena el himno español en honor de los campeones. El estadio Santiago Bernabéu estalla en un aplauso como reconocimiento al mérito de estos 11 gladiadores. Estos 11 grandes jugadores que han convertido a España en campeona de Europa. Iribar, Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Luis Suárez, Fusté, Perera, Amancio, Lapetra, y Marcelino. ¡No! 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 Gracias por ver el video.